Con esta melodía los invitamos a bailar, claro que sí, aquí está, es el reencuentro salvaje, se llama San Felipe Sí, 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 sí Y este saludo es Con mucho cariño para toda la gente linda que nos ha apoyado Ritmo salvaje Salvajemente Vamos a bailar Ay, mijo ¿Cómo te vas a comer todo? Ay, 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 ay ¡Claro, claro, claro! ¡Claro que sí! ¡Es el ritmo! ¡Es el sabor! ¡Ey! 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 ¡Ey!